Frenadeso Noticias 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 de primera necesidad. Respaldamos como Frenadezo, como Movimiento Social y Popular articulado esta iniciativa y todas nuestras organizaciones están en función de luchar a toda costa para que esto sea ley de la República. Llamamos a movilizarnos este miércoles 2 de febrero a las afueras del Ministerio de Trabajo en apoyo a las luchas de los trabajadores y trabajadoras y en repudio al manejo que le da el Ministerio de Trabajo a la situación laboral del país afectando los intereses de los mismos trabajadores que son quienes producen la riqueza en este país y somos los que hemos cargado con la grave situación de la pandemia del COVID-19. Nos seguimos movilizando a través de las redes también el día domingo 6 en un tuitazo a partir de las 7 de la noche para denunciar y llegar a otros espacios con las denuncias y las reivindicaciones del pueblo honesto y trabajador. Miércoles 9 estaremos convocándonos nuevamente a las calles a partir de la 1 de la tarde para seguir diciendo basta y seguir construyendo organización del pueblo, seguir construyendo organización del pueblo hacia la necesaria asamblea constituyente originaria como la única vía real y correcta de refundar la patria y acabar con todas estas medidas de corrupción y de abuso contra la vida de quienes vivimos en este país. ¡Abajo la ministra patronal del trabajo! ¡Abajo los precios! ¡Arriba los salarios! ¡Abajo los precios! ¡Arriba los salarios! ¡Abajo los precios! ¡Arriba los salarios! ¡Aumento general de salario para todos los trabajadores! ¡Aumento general de salario para todos los trabajadores! Frenadeso Noticias